Música 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 Vale Seguimos En Kingdom Hearts y Conventus Y tenemos que hacer Disney El Olimpo O esto De todas maneras sabemos que tenemos que hacer esta por desgracia Vamos a hacerlo Un poco desierto Un poco desierto Música 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 En tu ciudad, todo es tan festivo, ¿está siempre así? ¿Ah, eso es, nada más? Bueno, las festividades están en cuenta de el festival de sueños, por lo que me aseguro que hay cosas carnivales en toda la ciudad. ¿En serio? ¿Como lo que? Oh, tienes que verlo por ti mismo. No sería mucho de un sueño si te lo dijiste. Sí, gracias. Y chico, no te vas a olvidar. Capitán Justus es el que solucionó todo tu problemas. Eso sería Justus, ¿verdad? Claro, tengo que verlo, Capitán Justus. Ah, esto es Dice. Ahora te abres el agua, ¿sabes? Troubles? La rescuación está en camino. Un festival, ¿eh? Bueno, tal vez puedo hacer unos nuevos amigos. La verdad es que no sé por qué, pero es que odio esta, este mundo es que lo odio. Este y el de Alicia, de que nos ha dado uno. Es que es como un toto, es un toto. Bueno, vamos a ir mirando primero por aquí. Todo lo que pueda ver. Vean. Que estás pendiente de si hay... Vale. Vamos a salir a... A ver si me deja. Sí, me deja. Vale, por aquí puede venir. Vale, a ver. Anda, Mickey. Creo que te va a ser bueno subirlo. Creo que subir a Mickey va a servir de mucho. Pusa X después de hacer una finta. Tajo Zaguero se invita tras una finta. Vale. Entonces eso quiere decir que tengo que poner... Aquí en finta, ¿eh? Pusa cuadrado en el momento en el que el enemigo... Que tiene fijado lo hace su ataque. Vale, entonces aquí hay que poner Tajo Zaguero. Venga. Ya está, ya se ha acabado. Mickey. Posible que ya se haya acabado ya. Pero se ha acabado, de verdad. Bueno, voy a... Ya. Venga. Venga. Anda, mira. Autotransporte. No se lo queda, pero ahora. Bueno. Vale. Lo que viene siendo el primer ataque especial, está bien. Está bastante muy bien. Mira, aquí hay algo. Supongo que la finta ha sido eso. Vale. Ya digo. Qué aburrido es este mundo. No, hay por aquí hay algo. ah vale aquí es donde juego al fluido ese que ya sabes que todas esas cosas la hago cuando me he pasado la historia no sé si hay echándole fuego para algo pero en fin la cosa que tienen encontrado no estoy en la contraseo no se les viene yo tengo ganas de quema la condena y se acroca lógicamente a éste que hace a este que hace ah ayer así salirá porque todo el principio no son muy difíciles para que salgan poñi no aquí hay a mí la chica allí cosa es subir a nivel ya sabéis y no después y si no después me empiezan a tener en el curso fíjate si yo me pasé creo que fue la historia en 7 horas y todo lo demás hasta 20 y tanto fue las cosas extras este tiene poco ataque más rápido es más rápido que tierra pero es como más lento más lento no más no tiene tanta fuerza de ataque por cierto me toca pasar este extra de los kingdoms de que no sea uno y de tercero tomado porque nuestro comando para entre éste y cuando acabe el 1 bueno si ya lo veréis a ver vamos a ti si vengamos no hay nada es que coge el cuartelillo y hacerlo si lo haces te dan el trofeo no es sólo coger me creía que era cogerlo pero no es cogerlo es y pártelo y hacerlo que para todos están en el mismo sitio que hace lo mismo bueno va y ya conoce un pasado Creo que era que si te pasaba Todo el coso Te daban la llave artema Creo No, no, espera La llave artema ya la tengo Creo Era por pasarte lo de Eso que salía Jefe Ah, venganza vil Creo que era O por llegar al coso A un nivel Sí, pero es agua, señora Cuídate A ver si me daña el estrellito ¿Dónde está? Si no, si no llego a cargármelo Venga, dámelo, dámelo Bien, mirada, coño Me ha hecho atacazo A ver Escuchan Doble experiencia Tía Oh Dura Podorado con me Vale. ¡Otra! Mira, ahí tampoco voy a llegar. Y esto que no... Ah, vale. ¿Este es lo que pasa? Creo que no tengo suficiente... Electro. A ver cuánto electro tengo. Tengo dos. No voy a poder. Vale, pues nada. Cuando tengamos más electro lo hacemos. Así que lo vamos a hacer cuando tenga que pasarme. Sí. No hay llamas. Cuando vayas por los demás cofres, que tampoco creo que haya aquí muchos, ¿no? Sí, me faltan mucho. Sí, me faltan mucho, mucho, mucho. Pues este me faltan muchos, pero de todo, ¿eh? Ya sabéis que yo, aunque lo haga directo, lo haga seguido varios mundos, o un mundo según las ganas que tenga, en YouTube yo subo por mundo, ¿vale? Sí. Y ya que estamos, vamos a la siguiente así. Hoja gélida. Con... ¿Qué tal del poder? Combo. Tiro gélido, bien. Y este, más... ¿Eso? Ah, pues ya está. Hoja pírica. Con... Que está puro. Barrera electro. Bien. Pues ahora vamos a poner tiro gélido. Vamos a poner... Hoja pírica. Y vamos a poner... Pírome. Feno lo vamos a quitar. Y vamos a poner... Y vamos a poner tiro. Todo sirve bien. Paro. Paro, venga, paro. Para hacer... Piro, paro ese. Paro, piro. Pa... Un momento. Que no sé si estoy metido en el... No. Vale. Un momento, por favor. A ver, un momento. No. Es que... No me acuerdo... De cuál es la contraseña de mi... Sky. En fin, bueno, vamos. Vamos a ver qué quiere este. Me voy. No. Bueno, si es la última... Capitán Justus ha salvado... Frayín debe hacer que se nos 뚫e en la... Estoy trabajando... Por otro patastrofe... Por estos chicos. Huey... Dewey... Y Noey. Buenos amigos. También pueda llamarlo... Cácer. Sí. All we intentaba hacer... Es crear nuestra propia... Especial... Echcrito. Y tuvimos un poco de problemas. No. ¡No, no, 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 no! ¡Estoy 100% positivo que tuve la victoria de sabotaje! No está bien, no está bien. Quita hacer cosas mal. ¡Es solo la máquina de la maquina! Acca Scrooge dejó para nosotros, pero podemos saber cómo funciona porque es tan complicado. Oh, perdón, Queen Minnie. Queremos que seas la primera a probar nuestra especial en la maquina de la maquina. Oh, chicos, fue muy divertido para pensar de mí. ¡Tenemos! No digas más, dejalo para mí. Una bolsa de acné está llegando. ¡Esto vas a hacer una burla! ¡Dejela sola, Pi! ¡Eso es Capitán Justice! ¡Es que tengo que cantar! Esta máquina se rompida. Solo necesita un buen caldo. ¡No es! ¡Ey! ¿Crees que puedo darla una pelea? No, no puedo tratarlo si capitan Justus no lo puede. pero voy a tener que cantar veamos helado sigue con la atención el ritmo de la palmada y repite los pulsos atrás así pulsa x cuando la marca verde y justo al centro cuando vea pulsa esto lo tuve que hacer con tierra lo que es que lo hice fuera cámara si me callo que tengo que estar concentrado nada ¡Bien! ¡Bien! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! 55, un combo de 55, o sea, creo que no fallo ninguna, ¿eh? Creo que es un excelente Es fantástico, bueno, sí, eso Ya puedes disfrutar con la canción mundial, eres un experto, muy bien Esto lo hago con la cámara ¡Qué delicioso! ¡Qué maravilloso traje! No creo que nunca he tenido tan lejos de ice cream. Gracias. Oh, 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 dear. Oh, Ventis. Justo Ventis, ¿está bien? Bueno, gracias, Ventis. ¡Muy bien, va a ir ahí! ¡Veo! ¡Nos tenemos que empujar la imagen de la otra manera! ¡Hey, tengo una idea! Podríamos dejar nuestros clientes hacer sus propios favoritos de ice cream. No con esa máquina. Bueno, el niño podría haber hecho trabajar esta vez. Pero un saludo como eso necesita ser saludo. ¡No te vas, Pete! Bien, pero el Capitán Justus va a volver. Sobre el Capitán Justus, ¿as dicho que su nombre es Pete? Yeah, he's the biggest troublemaker in town. I bet he's just calling himself Capitán Justus because he wants to win the Million Dreams Award. What's the Million Dreams Award? That's one of the Dream Festival events. Everyone votes for who they think is the town's most exemplary citizen. I get it. So that's what he meant by vote. And if you win the award, you get a really cool prize. Oh, it's just a small token. Nothing elaborate. The event is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. That's the spirit of the award. Well, that sounds nice enough. Pete just wants to get his grubby hands on a prize. And he knows that nobody's got a vote for him if he puts a loan name on the ballot. But nobody's got a vote for him. Yeah! I wish somebody was looking out for me. I wish he had a vote on that one. Sometimes... We have finished. Let's go. I wish... I wish... Let's go. Let's go. 38% of the treasure. But I believe that I have to go. Let's go. Let's go. We'll take this one. Ya sabes que para conseguir el informe Para tener el capítulo final Y el capítulo secreto Hay que pasárselo Tal como lo estoy pasando yo Con el coso y demás Ahí van las chutas ¿Qué estás haciendo ahí? Te dije, estoy en el solito Y no se lo olvidaré ¿Y quién en Heliconosos eres tú? ¿No ves que estoy ocupado? ¡Hey, Phil! Estoy en el lado de abajo ¡Phil! ¡Allá, hombre, te escuchas ¿Puedes mantenerlo ya? ¡Aha! ¡Beautiful! ¿Estás contento ahora? ¡Blevé mi cover! Ok, Fessa Pregunté que todo el mundo dice que eres el tipo El entrenador de heros ¡Verdad heros! ¿Verdad? ¿Puedes enseñar eso? ¡De supuesto que él puede! ¡Vale, Phil! ¡Pleaaase! ¡Yo realmente quiero ser un heros! ¡Vale, hemos pasado esto! ¡Tengo dos palabras para ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ratio! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora ya tengo mis manos con esto! ¡Vale, Hurt! ¡Soy en la mantención! ¡Soy en la mantención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mónstros, ¿eh? ¡Hey, Phil! ¡Suscríbete! ¡Soy en la mantención! ¡Soy en la mantención! ¡Y me ayudaré también! ¡Venga! Ahora lo... Lo más o menos así es difícil Es que creo que esta aquí no había difícil ¿Te apuro que me acuerde mucho de esto? ¿Es que no sé hasta dónde llegué? Vale... Vale... No puedo... Vale... No puedo... Sacar el... De este... Pero sí este... ¡Vamos! ¡Que acabe de voladora, Dios! ¡De voladora! ¡Tengo aburrecido! ¡Oh, y eso! ¡Por Dios! ¡Esto es luz! ¡No! ¡Como me callo es porque es mi concepto! La cosa es que por ahora esto pase. Y ahora, como ya te has probado esa con tiempo, eso ni me pone de los nervios. Ahora. Ahora. Venga. Ahora. Ahora, me queda que dada a subir. Seguimos. para que salga la silueta esa hay que pasar primero la historia del mundo no es el juego sino la historia de este mundo y ah ya ah 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 ok change of plans uh-huh the games are coming up so I'm gonna watch both of your matches stand out the side which is you rookies that want to train sweet thank you thank you I'm gonna go sign up right now the games huh sounds fun sorry kid captain eager there just took the last spot I don't understand phil I thought you were my train you want to be a true hero hurt then you're gonna have to go out there and show me that everything I taught you so far is gonna pay off but phil oh and no more training sessions for a while wouldn't be fair if I helped you and not him hey cheer up see you got to fight a couple of matches no big view you're gonna help you train you really do that for me sure thanks ventis i'm hercules for sure just call me you're going to do fine thanks i'm gonna head over to the coliseum and warm up and meet me in the vestibule okay venga vamos a para antes sala aquí siempre hay cofre y cosas de esta escucha pues si tenía el doble salto podría haber cogido perfectamente me creía que no me acordaba de que te ya lo tenía está aquí entonces ya que está aquí dentro oh solo hay un cofre hay tres por lo que estoy viendo a ver sí me faltan casi todas me faltan nueve vale y tesoro vale están todos las cuales aquí uno ya aporta tranquilo me listo es mi apellido siempre todas las fueras que pueda usar los tonales rodantes para romper más fuera a la vez gran parte del 50% y a la vez que me va a meter me va a meter un palizón este que no es normal eso Bueno, vale. ¡Gama! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ya! Vale, esto va a ser difícil. A ver. No voy a poder. ¡Venga, ya! Pues que esto apunta a donde le da la gana, ¿eh? ¿O qué, parro? ¡Venga, ya! Me va ganando por... ¡Ah, esa no va a esto! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Por cuatro! ¡Venga! ¡Venga, ya! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Que me ha acordado! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vente para acá! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Dame esto para mí! ¡Me va ganando otra vez! ¡Venga! ¡Uey! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 y regresar a mi padre y regresar a Olympus. Wow. Creo que tienes realmente que tu trabajo cortado por ti. Pero ¿qué de ti? ¿Cómo que estás aquí? Um, estoy tratando de hacer algunos amigos. Bueno, hey, ya has hecho eso. ¿Eh? Vamos, somos amigos, ¿no? De acuerdo, Herc. No, 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 no. Ahora, mova esos chandos. ¿Qué es el contenedor? Ven, ven, vamos. Ok. ¿Terra? No, terra, no. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 All I said was I'd see the match then decide Look, being a hero takes more than just muscle You gotta have heart and care about people And sure, you both get high marks for that But this time only one of you cared fast enough And that makes all the difference Then that means... Oh man, I was this close Well, that's life I never really introduced myself The name's Zack Congratulations, Herc Thanks, Zack Yeah, well, we'll see if you're still thanking him when I'm through with you You got a long road ahead of your jam Hey, don't count me out I've still got plenty of big dreams to go with my lousy luck Okay, be honest You weren't really gonna stop training Herc, were you? Nah, of course not I know that kid's gonna go the distance But he was stuck in a rut He just needed a little... Incentive It's, uh, Ventus, right? Well, thanks to you, Herc here is really shaped up I owe you Nah, I'm glad I made a really good friend Somebody to share a laugh with Like Terra and Aqua We'll patch things up You're leaving? Yeah My journey's not over yet But you'll visit, right? I'll stop by once you're a true hero Stop by once me and him are both heroes Oh! Hey hey watch it! HA? 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 HA... HA? 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 In this I was misschien con con tela lo hicimos con con sac también pero bueno veamos no ponen tengo poscuras perfecto síntesis de piro y este con este ahora pero en vestida y freno más paro no puede ser no no puse paro más venga como como ponerlo no con este con dónde está este ya que estamos poner en la fe corte finales tengo uno nuevo cual a este podemos ponerlo aquí para irme a este a ver si lo hace vamos a ver me sube me baja la magia pero me sube el ataque vamos a quitar todas estas cosas que tengo y yo quito fuera cámara lo informe no tengo informes secretos como tengo solo la carta está y poco más vale lo vamos a dejar por aquí